Entro a tu frecuencia, por tu decadencia y a tu resistencia, yo le doy violencia Yo traigo violencia, yo traigo violencia, yo traigo violencia, yo traigo violencia En la cuestión del how are you, tamo gozando y no lo dudes, no te mudes Estate quieto que cuando yo te salude, va a ponerte en claro un par de cosas Y la comparativa es pa' satelitarte y orientarte cuando te la viva Es una obra de teatro, exhibición de poderío, siempre con lo de mi rey Estoy pa' ti, que tú eres mío, tamo puesto pa'l problema Con los palos y las escobas y en la vuelta se te viran, les das vidas y te roban Si eso a ti no te molesta, sigues puesto pa' esa lata Yo sigo en un reino y tú no vas a entender quién lo arrebata Cuando el calentón te llega, la luz se te ve en el barrio Acá mi luz se fue a la cruz, puesto pa' mí en el calvario Entro a tu frecuencia, por tu decadencia Y a tu resistencia, yo le doy violencia Yo traigo violencia Yo traigo violencia, yo traigo violencia Entro a tu frecuencia, por tu decadencia Y a tu resistencia, yo le doy violencia Yo traigo violencia, yo traigo violencia Yo traigo violencia, yo traigo violencia A tu guaragua le llega el pitirre, que se la aplique En esa jungla que tú vives, te van a comer con pique Paranoia, se va reduciendo el bando que te apoya Se supone que todo era bueno, pero no era goya Hay enseñanza en esta vida, que no se dará en la escuela Mientras tengan pa' chuparse, quedarán la sanguijuela En el chapeo, hasta que llega otro león que te devore O te den una serenata con los peines de tambores Ojo por ojo resolvemos, le caemos como el agua Reclutamos a todos los títeres y los montamos en la guagua Que relinche la gritona, noche larga pa'l forense Y la familia intercediendo con papá pa' que lo piense Entro a tu frecuencia, por tu decadencia Y a tu resistencia, yo le doy violencia Yo traigo violencia Yo traigo violencia, yo traigo violencia Entro a tu frecuencia, por tu decadencia Y a tu resistencia, yo le doy violencia Yo traigo violencia, yo traigo violencia Yo traigo violencia, yo traigo violencia A mí me dieron a probar una violencia por mi zona Anestesiando al viejo yo, sin percocer ni metadona Al dueño un pana lo setió, dándole un beso en el cachete Y otro lo negó tres veces y se escondió en un gabinete Fue a la cruz pa' hacerle frente a lo malo que lo acechaba Al que lo negó, le preguntó después que si lo amaba Siete veces yo le fallo y siete veces me levanta A veces le dedican tiempo solo en Semana Santa Habiten donde le permiten, con amor y no con fuerza Es el perdón que se repite cada vez que uno se tuerza Una violencia que te reta y te empuja a una nueva vía En garantía, confía, que se te alargarán los días Entro a tu frecuencia, por tu decadencia Y a tu resistencia yo le doy violencia Yo traigo 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 violencia Entro a tu frecuencia, por tu decadencia Y a tu resistencia yo le doy violencia Yo traigo violencia Yo traigo violencia Yo traigo violencia Yo traigo violencia Y yo tranquilo porque Mateo 11.12 documenta Que desde los días de Juan el Bautista nuestra violencia está vigente La que el mundo aplica mata Y la que nosotros aplicamos salva, sana, perdona y liberta Entonces, ¿cuál es tu violencia? ¿Quién es tu violencia? ¿Quién es tu violencia? ¿Quién es tu violencia?